Se levanta, quiero ver esas manos en el aire, pues Hace rato que ve afuera es indignante lo que miro Un gobernante incompetente y un pueblo que no es unido Señor presidente, ¿a dónde va lo que pagamos? Y en mi entorno hay carencia, así dice estar apoyando Perdone mi atrevimiento, pero sabe que es verdad, no debería estar al mando Le falta capacidad, la corrupción está en sus venas Que no siente vergüenza de estar escaso de neuronas puestas en esa cabeza Hay tanto ratero que anda suelto en las calles Pero usted no hace nada para poder encerrarles cadenas televisivas Inundadas con política, no extraña que encierre en al que se atreve a dar crítica Residimos un país de la cagada, es verdad Pero no hemos hecho nada para poderlo frenar Como pueblo, somos ciegos, sordos, mudos, escuchando la palabra de un presidente corrupto Escuche decir, los libros no sirven de nada Carnal, no seas pendejo, pues te sirven para todo Son la forma de quitarte la venda de la mirada dentro de este circo Por medio, que descontrolado, en mi entorno hay carencia, delincuencia, en todos lados Esto es un puto circo lleno de tanto payaso, una burla Donde no encuentro la gracia, esto es un puto circo lleno de tanta falacia En mi entorno hay carencia, delincuencia en todos lados Esto es un puto circo lleno de tanto payaso Una burla, donde no encuentro la gracia Esto es un puto circo lleno de tanta falacia Cada día veo lo mismo, me refiero a misma farsa Gobernantes corruptos e incultos Pa' acabar la policía, es de igual manera Créeme que estoy inconforme La justicia aquí no existe, solo ratas a uniforme Traigo variedad, hay de todo en este país Aquí hay muertes, violaciones, pero vivimos feliz Con un sueldo miserable ya no alcanza pa' tragar Pero con un voto por mí no hay nada de qué preocupar Me avergüenzo del país, o más bien del sistema Una bola de mentiras envueltas en sus promesas Mediocridad y corrupción se encuentran concentrados Nada más y nada menos, cámara de diputados Yo me pregunto, ¿dónde vamos a parar a este paso? Si ya ha habido tanta sangre derramada en el asfalto Si ya ha habido injusticias, día a día va en secuencia ¿Qué estamos esperando? Buscando más consecuencias Como pueblo hay que levantarnos en son de batalla Hablo de un golpe de estado, guerra revolucionaria A atacar, usando inteligencia y no las balas Esto es México, hemos sido una nación masacrada La televisora evade todas las verdades Transmite cosas que provoca lagunas mentales Mientras ellos transmiten esas porquerías falaces Ahí fuera la gente muere por manos de federales La libertad de expresión jamás ha existido Pues aquel que ha protestado ha sido sometido a esclavitud Así es como se llama libertad Entre voces hoy exclaman Y si yo digo gobierno, la banda dice puto ¡Gobierno! ¡Puto! ¡Gobierno! ¡Puto! Y si yo digo gobierno, la banda dice puto ¡Gobierno! ¡Puto! ¡Con huevos! ¡Puto! ¡Ya! ¡Ese grito de mi gente! ¡Pues! ¡Ya!